¡Suscríbete al canal! Y yo pongo la jerga al revés. Yo hice ahí una atrocidad y todo el mundo se moría de la risa. Vamos a ponerla también en la cocina. No, o sea, yo me estresaba, no se corta ni el aguacate, se me quema el agua. Y me empezaron a dar un espacio en espectáculos con Rafa Sarmiento, que es un gran periodista. Me empezaron a ver de otra forma. Me empiezo a dar cuenta que quizá es importante cuidar la forma en que te vistes. Veía a los premios Oscar y decía, ¡guau! Yo quiero conducir los premios Oscar. Y tuve la oportunidad de ser conductora en los premios Oscar durante cinco años en Tebas Teca. Fue otro reto más. Me siento segura y voy por todo. Te empiezan a llegar también marcas, clientes que quieren que te anuncies con ellos. Y todo eso yo lo fui aprovechando. Cuando yo entré a Ellas Arriba, sabía que al programa le quedaban tres meses, que es lo que a mí me habían dicho. Y a la mera hora, pues el programa se extendió. Duró un año. Sin duda, Ellas Arriba fue el mejor regalo que he tenido para mí. Paulina Mercado, Amaranta Ruiz, María José Rosado y Jimena Choco. Se volvieron mis hermanas. Cuando tienes un proyecto que camina increíble, que te sientes contenta, que por fin te pagan bien, que por fin reconocen todo. Y de la noche a la mañana, ¡pum! ¿Sabes qué? Aquí se acabó el programa. Te quedas sin chamba. Eso fue una batalla durísima. Estamos en las lunas del Auditorio Nacional. Yo había decidido utilizar un vestido de un diseñador mexicano increíble, que tenía tres metros de cola. Me siento así, primera fila, en las lunas del Auditorio. Ay, veo mi mail. Ay, mañana es el último programa, Ellas Arriba, ¿qué? Es broma, nos salimos todas llorando. Pero lo que más me dolía era, o sea, voy a perder a mis amigas. Es el proyecto más padre que he tenido en todos los aspectos de mi vida. Fue bien duro para mí. Después de eso, me quedé sin trabajo. Y eso sí fue bien difícil para mí, porque yo desde que tenía 18 años y empecé en Acapulco, nunca me había quedado sin un programa de televisión. Y lejos de cualquier cosa en mi vida, estaba la idea de casarme. El matrimonio era algo que no esperaba. Mucho menos en pensar en tener a un esposo exitoso, que me apoyara económicamente, que pudiera tener una calidad de vida. Nunca esperé nada de eso. Siempre quise una pareja. Y siempre dije, tiene que ser alguien que me dé todo lo que yo no logre vivir de chica. Que te cases con esa persona por las razones correctas. Que si tienes una familia, sea todo eso que quizá a mí me faltó. Yo salía con hombres que la verdad nada más no, de verdad. O sea, de Guatemala, Guatepeor. Y entonces llegó Mauricio. Lo conocí de una manera que no esperaba, o sea, en el Mundial, trabajando. Un loco que me plantó un beso y yo le eché la cerveza. ¡No! ¿Qué te pasa, tonto? Y el otro así de, ¡ay, qué bonitos ojos! Bueno, nos casamos, ¿no? O sea, como siempre he sido una mujer muy apasionada, muy intensa, muy entregada. Y Mauricio es un hombre súper trabajador, es un gran abogado. Me siento muy orgullosa de él. Todo marchó bien rápido, lo conocí, al año me dio anillo, luego ya estábamos planeando una boda. Llevaba años soltera y en un año mi vida cambió por completo. Es un hombre muy exitoso que admiro y que yo necesitaba eso. Alguien a quien admirar, porque es inteligente, porque es chambeador, porque todos los días se levanta y siempre tiene la mejor cara para mí. Y también él tiene una mujer que es así. O sea, yo no conozco otro estilo de vida que no sea trabajar, salir adelante, ser independiente. Cuando dije que quería cantar, bueno, todo mundo se burló de mí. Es una nueva lucha contra ti mismo, porque tu peor enemigo vive adentro de ti. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil, solo piquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores. Y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la alegría!